Santos García, uno de los guardias del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, manifestó que esta semana para ellos es crucial, ya que podrían ser reintegrados a sus puestos de trabajo. El día de hoy yo visité el bufete de la abogada, que nos lleva a los procedimientos de demanda laboral. Ya la demanda está puesta, hoy está ella en Tegucigalpa revisando los expedientes ya para la cuestión del reintegro y la demanda laboral, que es la que por la cual fuimos nosotros judicializados y nos quisieron condenar en ese aspecto, pero como usted lo sabe ya resolvimos la parte penal, ya ahora estamos en la parte laboral y la parte de reintegración a los trabajadores. ¿Pueden regresar a sus labores? Claro, solo es que el rector ya tome decisiones firmes y diga pues el personal regresa porque no se nos halló ningún delito, porque lo que nosotros estábamos pidiendo era justo y era un derecho de los trabajadores. ¿Para cuándo tienen planificado que ustedes volvieran? Bueno, esperamos que... Hablé yo con el abogado general y me dijo que esta semana era una semana crucial para nosotros los trabajadores porque el rector ya había leído la notificación de que nosotros habíamos ganado la parte penal. Entonces ya esta semana esperamos que el rector ya se haya reunido con la junta, con el administrativo y todo eso, para que ya nosotros podamos ser parte otra vez del centro universitario. Así es que esperamos que él dijo, si estos muchachos, en la entrevista que ustedes hicieron, él dijo que si la ley era la ley, él la iba a cumplir. Y hasta ahorita pues nosotros no hemos fallado a la ley. Ellos esperan que el director del CUR de determinar su reintegro cumpla su palabra cuando manifestó que respetará y hará cumplir la ley. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión en la 107.5. Soy Karen Sauceda. Gracias. 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 Gracias.